Hola, un saludo a todos Soy Javier Vargas y estoy aquí para recordaros que empezamos la gira con Carmen Apis y Paul Sortino Empezamos el día 21 de octubre en Camp Ventosa Presentaremos este álbum A continuación nos iremos a Valencia el día 22 en la Sala Guagua El día 25 martes estaremos en la Sala Caracol en Madrid El día jueves 27 estamos en la Sala Salamandra de Barcelona El 28 en Galicia en Santiago de Compostela en la Sala Capital Después iremos el sábado a Valladolid a Porta Caeli Después nos iremos a Málaga, Algeciras, estaremos también en Cádiz Y espero veros por ahí, un saludo a todos